Bueno, es bueno empezar con el pie derecho siempre, creo que venimos de una pretemporada muy dura, de prepararnos mucho y creo que se veo reflejado durante el partido. Y el objetivo principal es salir campeón de nuevo, creo que nos estamos preparando para eso, nos estamos preparando muy duro y se ve reflejado como vos decís en la pretemporada que venimos haciendo, en los torneos vientos del sur, en el otro torneo de Mucho Palau y se ve reflejado eso. Gracias.